No siempre el mismo software funciona para cada empresa de la misma manera. Yo creo que lleva ese grado de personalización y ese grado de acompañamiento es el que hemos tenido junto con el equipo de Reservamos. Nos han estado acompañando en cada una de las estrategias y es lo que necesitamos. Nuestro equipo tiene, sí, expertos en tecnología, pero no tiene ese know-how que sí tiene ya el equipo de Reservamos con el paso de los años. Gracias por ver el video.